En el pecho era la insignia de abogada del Estado. No sabía que lo era insignia de abogada del Estado, pero mira, bien está. Y te lo has puesto para decir, aquí estoy yo. Pues más bien aquí estamos todos. Tenemos un escudo, al igual que lo tiene la Fiscalía, que lo tiene la Judicatura, y es la insignia que nos regalan cuando ingresamos en el cuerpo de la Abogacía del Estado. Y yo verdaderamente hoy he asumido con enorme responsabilidad el debate de la proposición de ley registrada por el Partido Socialista y por Podemos para asaltar definitivamente el Poder Judicial, para paralizar por completo el Consejo General del Poder Judicial, en tanto no se produzca su renovación, impidiendo que puedan llevar a cabo los nombramientos de las más altas magistraturas, de los que se conocen como cargos de libre designación, designación discrecional dentro del ámbito judicial, presidentes de sala, las más altas magistraturas. Y verdaderamente hoy ha sido una intervención muy complicada la que he tenido porque soy consciente desde la condición de operador jurídico que lo que hoy está ocurriendo en España es algo que nuestro grupo parlamentario viene advirtiendo desde la llegada del comunismo al poder, a Moncloa, que yo personalmente tuve oportunidad de advertir el pasado 15 de abril, cuando interpelé a Pablo Iglesias en el Congreso de los Diputados y le pregunté si iba a desistir de imponer en España el modelo chavista venezolano. Tuvimos oportunidad de comentarlo en esta misma casa juntos y es que lo que hoy estamos viendo es que el socialcomunismo del siglo XXI, que tanto estrago ha causado en la iberosfera, que ha supuesto la degradación completa de democracias sólidas, férreas, y que hoy da resultados como las desgracias que viven nuestros pueblos hermanos en Cuba, en Venezuela, en Bolivia, en Nicaragua. Hoy ha iniciado su camino en España con la toma en consideración de esta ley. También, y es uno de los principales recursos que llevamos al Tribunal Constitucional, como cuando se declara el primer estado de alarma el 14 de marzo de este año, la mesa de la Cámara con la mayoría socialcomunista, por orden del gobierno, por orden del Poder Ejecutivo, lo que hizo fue secuestrar al Congreso paralizando nuestra actividad y cerrando la Cámara, cuando lo que impone la normativa española es que precisamente durante los estados de alarma, excepción y sitio, el Congreso de los Diputados debe mantener su normal funcionamiento, porque es cuando precisamente el gobierno atesora un poder más extraordinario y el control, la función de control, que es la que nos corresponde a nosotros en el Congreso, es cuando mayor importancia cobra. Pero es que cuando hablo de un secuestro, es un secuestro real. Y lo estamos viendo, por ejemplo, en ejemplos tan concretos como que, para un debate tan importante como es el de la ley de eutanasia, que es una ley de muerte asistida, se ha impedido que puedan comparecer expertos en el Congreso, algo que es lo ordinario en democracia, para que pueda haber un debate sosegado, para que puedan conciliarse consensos. Evidentemente, Vox nunca va a estar en un consenso con la muerte. Nosotros decimos sí a la vida y por eso lo que nosotros defendemos es una ley de cuidados paliativos. Pero se nos ha sustraído esa posibilidad de debate. Con la ley CELA ocurrió lo mismo. Se negó la posibilidad de que los colectivos de interés comparecieran en el Congreso. ¿Cómo lo ves? Bueno, yo lo primero que tengo que decir, ayer mi compañera Marta Castro estuvo extraordinaria, explicando todo con detalle, y lo primero que tengo que decir es que estoy extraordinariamente satisfecha por este éxito para la democracia española, para la memoria de las víctimas del terrorismo, que tenemos que recordar, fue Vox, quien en el mes de agosto, a la vista de la anulación por una cuestión simplemente formal de la sentencia condenatoria en ejecución de una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pues decidió nadar por arriada la bandera de la defensa de la dignidad de las víctimas del terrorismo y decidió activar todos los mecanismos a nuestro alcance para conseguir que Hernando Tegui no se marchase de los tribunales de justicia por la puerta de atrás. ¡Gracias!